Sí, afortunadamente pudimos sacar el equipo del partido adelante y bueno pues con mucha gente nueva y estamos recién conociendo el primer partido pero es importante empezar ganando. Partido vibrante, emocionante pero seguir firme para poder conseguir logros importantes aquí. Sí, eso es lo importante, claro que partido a partido vamos a seguir corrigiendo errores y pues esperemos con el venir de los partidos ir consolidándonos mejor. ¿Sumando partidos también un buen equipo para poder seguir en esta lucha? Sí, es un grupo, vemos un grupo sólido, compacto y como le digo pues seguimos con el baño de los partidos vamos a agarrar mejor ritmo y mayor ritmo de competencia. ¿Seguir trabajando para poder subir a la Serie A? ¿Y también de qué sector son ustedes? Somos de Pichinche y Colón y claro ese es el objetivo, el objetivo primordial es llegar a la Serie de privilegios que es la Serie A del fútbol de la provincia. Un cordial saludo para Salceros en el Deporte y en especial para los arqueristas que faltaron hoy.